Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Kitty, bienvenidos un día más a mi canal y para el día de hoy vamos a estar probando los productos de la caja de bogue. Estos lindos productos que vienen en esta caja se los voy a estar mostrando a continuación y vamos a hacer este lindo maquillaje que recreé por acá. Algunos de los productos no son de la caja, son del curso de automaquillaje que hicimos mi mamá y yo con otras compañeras bogueras. Y son algunas cositas que vienen para acá en esta bolsita. Así que bueno, antes de empezar el video no olviden suscribirse a mi canal que se los dejo por acá abajo. Píquenle a ese botoncito rojo que aparece acá abajo que dice subscribe o suscribir. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube siempre les esté notificando cada vez que subo un video. Ah, y no olvides también suscribirte a mis otras redes sociales que te las dejo acá abajito. Nos vemos por ahí, por ahí también subo muchos videitos de maquillaje. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a estar probando algunos productos de la cajita de Vogue que me llegó el mes pasado. Me llegó a finales de abril, que en teoría es la cajita del mes de mayo. Y bueno, esta linda cajita que me acabé de llegar hace unos días, que es la cajita ya de junio. Del mes pasado vamos a estar probando la pestañina Jolly de Vogue to the Fiber Máscara. Este lipstick de larga duración promete 12 horas. Es en un tono muy lindo, Magnet Purple. Y este delineador, es el delineador líquido en punta plumón. Estos esmaltes que yo sé que ustedes de pronto los vieron en mis historias de Instagram. Yo ya probé el tono mojito y quiero pues que vean cómo se ve divino. O sea, pensé que era un verde como más fluorescente, como más escandaloso, por así decirlo. Pero no, miren, se ve súper lindo. Y bueno, ahora sí les muestro súper bien los productos que llegaron para este mes, que es la nueva colección de la línea Unicornio. Este esmaltes en tono centello, se ve como unos ligeros centellitos, lo más de bonito. Este rosadito que se llama arcoiris, que también estoy que muero por probarlo. Y este en tono sirena, que es como un tono coral, un poco naranjita, está súper lindo. Me mandaron también estas sombras. Este es en el tono ilusión. Y esta perlas de oro, que me parece que actúa súper bien como un iluminador. Miren, eso. O sea, miren cómo ilumina el lindo. Esta máscara para cejas en tono caoba, que la vamos a estar probando ahorita. Este lápiz delineador de cejas, que por un lado es un lápiz, es un lápiz de estos, que pues tiene color en este lado. Tiene su respectivo cepillito. Y por este lado es un lápiz blanco, con el cual vamos a dar luminosidad en esta zona de la ceja. También me mandaron este betún para cejas. Esto funciona muy bien para rellenar esos espacios donde no tenemos pelito. O sea, funciona magnífico. Y también me mandaron estos dos lindos labiales. También hacen parte de la colección Unicornio. Este es el tono violeta. Y este es en rayo de sol. Y otro de los productos que quiero estar probando en este video es esta base. How Treating by Serum. Dice que tiene 24 horas de hidratación y cuidado. Y lo que hace es homogenizar el tono de la piel. Y tiene un efecto tensor que disimula las imperfecciones. La presentación es así. Es muy linda. Esto es de Jolly Debok. Esto es en el tono Deep Caramel. Yo sé que es un poco oscura, pero pues cuando uno la aplica como que se adapta al tono de la piel. Y viene así en gotero. Y pues lo recomendable es no aplicar desde acá el gotero como directamente la piel, sino más bien aplicarlo en otro lado. Voy a poner unas pequeñas goticas acá en la brochita. Y pues creo que hay que tener como mucho cuidado con ir a regar pues más como exceso el producto, porque a pesar de que es un botero muy chévere y todo, pero siento que hacia este lado se desperdicia un poco el producto. Y bueno, pues yo ya me hidraté mi rostro. Ahora lo que voy a hacer es aplicar la base. Me deja un poco la piel bronceada, entonces pues no voy a necesitar aplicar tanto polvo bronceador, porque ya la base hizo su efecto. Y me encanta porque bueno, siento que hidrata la piel, aún así no deja de ser como un poco pesada, no se siente nada, nada liviana. Te pone la piel bastante luminosa, o sea, como pueden ver, no tiene un acabado mate, sino más bien luminoso. Y bueno, pues les puedo decir que esta base me ha gustado mucho porque sí, es hidratante. Te deja la piel con un toque luminoso, se siente un poco así como grasosita, contiene aceite de argán y pues promete 24 horas de hidratación y de cuidado. Ahora, para continuar mi maquillaje, me dieron también este corrector, este Perfect Concealer de Jolie de Beau, y es en el tono medium 20. Viene en barra, pues lo voy a aplicar un poquito en las zonas donde tengo como manchitas, o imperfecciones. Lo voy a difuminar con los dedos. Ahora lo que sigue es sellar nuestra base y nuestro corrector, y para eso voy a estar utilizando este polvo de arroz, que es un polvito súper ligero y pues es muy fácil de manejar, porque pues la base, como les digo, es un poquito, se siente un poquito pesada. Pues yo ya la he sellado con otros polvos, por ejemplo este, el de máxima cobertura, y no me sentí como tan, tan, tan cargada, simplemente apliqué poquito producto. Entonces voy a proceder a coger esto con una brochita un poco más pequeña. Con una brochita así más grande voy a sellar el resto del rostro, para que no estemos brillando durante el día y para que la base se mantenga muy, muy bien en su puesto. Y es que debemos hacerlo así de topecitos, porque algunas veces acostumbramos a aplicar el polvo con estos pomitos, y no digo que esté mal, de hecho pues funciona, pero cuando procedemos a aplicarlo así y procedemos a aplicarlo como hacia afuera, lo que hacemos es retirar la base. Entonces pues nos estamos quitando el maquillaje de encima. Lo correcto es hacerlo así, de esta forma, presionando hacia adentro. Uno de los productos que venía en mi kit de automaquillaje es este polvo de larga duración, es mate natural con filtros solares, es en el tono gitano, y pues yo veo que es súper oscuro para el tono de mi piel, y pues lo que voy a hacer con este es básicamente utilizarlo como contorno, y vamos a perfilar esas zonas de la cara, donde necesitamos dar dimensión, por ejemplo aquí bajo el espón, como les deseaban en esta dirección, desde aquí hasta acá, nunca llegando hasta la boca, sino más o menos como hasta por acá. Me lo explico así como si fueran tres, me lo llevo hacia abajo, en la zona de la papada, para dar ahí una pequeña sombra y que no se nos vea esa papada. Ahora sí vamos a probar el producto estrella. Es que es esta máscara de Jolie de Beau, como les dije, es Duofiber, y tiene dos pasos. Básicamente, este es el paso uno y el paso tres, y este va a ser el paso dos. Bueno, el paso uno es simplemente la pestañina común y silvestre, que ya conocemos. El segundo paso que vamos a aplicar es esto, que son las fibras que promete pues dar como extensión a las pestañas, y alargarlas un poco. Y el tercer paso que hice esta pestañina es volver y aplicar esta. ¿Listo? Recuerden que este es el primer paso, aplicar la pestañina. Y bueno, pues como primera impresión, puedo notar que es una pestañina muy chévere, se siente súper liviano, no veo que me deje como ese efecto patas de araña. Y ahora vamos a aplicar el segundo paso, que son las fibras. Nuestro paso para aplicar la pestañina dice que debemos ponerlas acá. Y ahora pues el tercer paso es volver y aplicarnos la máscara. Vamos a ver qué pasa. Siento que además de darnos volumen, definición, siento que le da un poco de extensión a las pestañas con ayuda de estas fibras, que lo que hacen es adherirse muy bien a nuestro pelito natural que tenemos como pestaña. Voy a hacérmelo en el otro ojito y ya vuelvo. Yo siento que no es necesario como aplicar más cosas porque, porque ya te deja como esas lindas pestañas, bonita, o sea, sinceramente pues me gustó, me parece un poco complicado pues como aplicar las fibras y eso. Creo que hay que aplicar poquita cantidad para que no nos quede como tan grumoso. Bueno, y ahora voy a estar probando este delineador de bugue colorísimo. Es en punta plumón. Y a mí me encantan los delineadores en punta plumón, más cuando son así corticos en esta parte porque puedo apoyar mi dedo un poco acá para hacerme el delineado. Y bueno, pues yo tengo un video un poco ya viejito que hice acerca de los delineados. Entonces, pues si quieren verlo, pues pichen aquí que se los voy a poner aquí arribita. Pues quiero decirles que este delineador me encanta porque es bastante negro y su punta hace que la aplicación sea un poco más fácil. En el kit también venía este sexteto de sombras en el tono natural 24 con este tonito que es un doradito muy, muy, muy lindo. Y bueno, pues ahora vamos a estar probando la línea de cejas y para eso voy a utilizar este cepillo y vamos a darle un poquito así como de forma. Voy a probar este lápiz en este lado y la pomada en la otra ceja. Vamos aplicándolo para dar nuestra forma. Y como ustedes saben, yo tengo las cejas pues bastante pobladas, no me gusta rellenarlo mucho. Así que voy a hacer lo más básico, normal. Ahora con el cepillo voy a difuminarlo. Ahora con el lado blanco voy a iluminar esta parte. Con este dedito voy a difuminarlo un poco. Ahora para fijar un poco más el pelito voy a tomar la máscara tono caoba y esto parece ser como una pestañina. Por un lado tienen los pelitos más largos y por el otro están más cortos. Yo supongo que es como para peinarle y darle definición. Entonces vamos. ¡Ay! ¡Muy pucha! Toca como con cuidado porque pigmenta bastante. Y esto está genial porque como vieron me pigmentó un poco el inicio de la ceja. ¡Oh my God! Esta es la primera vez que pruebo este producto y déjenme decirle que me está encantando. ¡Listo! Distinto, ¿no? ¡Wow! Ahora voy a tomar la pomada. ¡Ay! Esto dice acá que es betún pomada para cejas. Y vamos a tomar el producto así con un con una brochita angular tomando el ángulo de la ceja vamos como a ir definiendo esos pelillos que nos hace falta. Por ejemplo, a mí acá al inicio de la ceja me hace falta unos así que voy a irlos aplicando así de esta forma. Y con un cepillito o un spoolie de estos vamos a ir como peinando para que esa pomada se distribuya y así poder darle como más color. Y tengo que decirles que esta pomada es súper clara. Siento que se me ve la ceja un poquito más clara que esta. es súper clara pero igual cumple su función completamente bien. O sea, me relleno esos espacios donde no tengo pelitos y pues voy a tomar ahora la máscara. ¡Me encanta! ¡Miren esto! Esta máscara de de cejas promete rellenar, peinar y definir en sólo tres pasos. Ahora voy a estar probando este rubor que es en el tono Browns of Summer Browns of Summer bueno, no sé si se viene así. 04 y es un rosadito, un coralito con unos destellos pero que pigmenta mucho. Esto de Jolly de Bob pigmenta demasiado. Y pues vamos a aplicarnosla acá sobre las tómalas. Nos deja ese colorcito duraznito bronceadito bonito y a mí me gusta aplicar el rubor así en dirección diagonal porque siento que eso como que hace un efecto no sé como que te estira la cara y te la vas a ver levantada. Bueno y tengo que decirles que ya pasó cierto tiempo y la base se mantiene intacta o sea me encanta como pueden ver me deja un poco brillosita la cara pero es un brillo natural un brillo bonito no es un brillo de grasa de me veo así pasteluda y grasosa no se ve muy bien ahora vamos a probar el labial y para eso tengo que quitarlo de esto porque no lo he probado uy esta vez se abrió súper rápido gracias y promete 12 horas de duración es long lasting lipstick así que probémoslo wow miren esto eso es un moradote jamás no he puesto un color tan oscuro ay amigos miren esto y estos colores así muy oscuros son difíciles de poner y más cuando no traen como una brochita así que te recomiendo que con la puntita como que te delinees así por fuera bueno y no sé por qué se me ve como como parchudo creo que algo estoy haciendo mal y así como tip súper recomendado para que no se nos vaya a machar los dientes haz esto y verás que como que el exceso de la piel queda ahí oh oh por dios oigan ¿saben para qué utilizaría esto? para irme de fiesta oh miren deja un efecto como ¿cómo se llama eso? holográfico tornasolado una cosa así yo creo que este brillo funciona muy muy bien en festivales en cosas así donde queramos resaltar y tener unos labios así y bueno de estas lindas cajas ya me hace falta probar muchas cosas muchos esmaltes estos esmaltes de efecto unicornio así que te van a dejar así como la boca súper súper unicornio también me hace falta me hizo falta probar este otro brillo que es el rayo de sol que debe dejarte la boca como un poquito amarillita y bueno por último quiero probar esta sombra unicornio perlas del sol que estoy segura va a funcionar súper bien como un iluminador entonces vamos a aplicarla así y me la voy a poner por acá oh my god o sea en el empaque se ve como amarillo como blanco pero no es blanco realmente uno lo aplica y se ve tris dorado y bueno mis chicas este fue todo el video por hoy espero que les haya gustado mucho destapar esta cajita de boge con sus lanzamientos más recientes así que bueno pues este fue el resultado espero que les haya gustado mucho y si fue así no olviden darme un like y se los agradecería con todo mi amor todo mi corazón ya que esto es hecho con mucho amor para ustedes y bueno no siento más entonces nos vemos en el próximo video bye besos me quedo marjado el labial en los dedos me quedo marjado me quedo marjado